Frontera de Texas, cruceras testiga Lo que anduve penando Por esa morena dueña divina Que me dejó suspirando A esa morenita de ojitos bonitos Cuando te se la he llevado Como era bonita Sus ojos sinitos Por el puente la pasaron Fui que hasta el dedo Quería mirar Para ver si la alcanzaba Pero me dijeron Y así preguntarán ¿Cómo tú se la has llevado? Que ya me curaba Tanto gran momento Que nunca me olvidaría Pero se burlaban De mis sentimientos Mentiras que me querían Ahora en las cantinas Siempre me han de ver Querían ahogar esta pena Tengo en la esperida Por esa mujer Que me dejó en la frontera ¡A la esperida! 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 ¡A la esperida!